Estamos en la sala de prensa con el equipo del Club Domingo Paulino que supo sobreponerse primero a la ausencia de su dirigente Duquela y luego la expulsión durante el partido a su capitán Adris de León. José Pancho Fortuna ha estado al frente del Club Domingo Paulino desde el partido anterior y este. ¿Cuál fue el enfoque, la mentalidad con los muchachos? Bueno, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad y gracias a la gerencia, a los dueños de CDP, las gracias a Julito también por prescindir mi servicio. Yo creo que fue de gran motivación esa impulsión de Adris hacia los muchachos y creo que de ahí ellos comienzan a coger mentalidad y se preocupaban por salir a buscar el partido, no solamente a la ofensiva, sino la preocupación más a la defensa, que es lo que nos preocupa y a la transición hacia atrás. Había preocupación en CDP ya que salieron por la puerta grande, el primer compromiso, pero habían caído los últimos dos. Bueno, sí, había preocupación, eso pasa en todos los torneos cuando tú caes, cuando tú vienes de una mala racha de dos partidos, eso es algo normal, eso es muchas reuniones, mucha conversación con los jugadores. Le doy las gracias a Agustín, que en todas las reuniones llevaba mucha comida y llevaba cervecita para así nosotros relajarnos, porque la presión no es quien la da, sino es de quien la coge. Entonces yo se lo dije a los muchachos que esto no es de presión, sino esto de salir, hacer nuestro trabajo y tratar de salir de ese 0-2. Pancho, dos juegos ganados, ¿cómo se siente el equipo ahora? Ya con este nuevo aura que hay de ganar, ¿verdad? Bueno, es un repiro, es un repiro, porque ahora nos ponemos en 500, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzando y haciendo sacrificios, que eso es lo que nos va a llevar hasta nosotros queramos, pero eso es paso a paso, juego a juego. Seguir mejorando en el grupo todas las cosas que hay, que hay muchas pequeñas cosas que no se ven, pero nosotros lo sabemos. Las gracias a José Pancho Fortuna, vamos a cuadrarnos con Randy Bautista. Cariñosamente a la Vitamina, que vienes realizando un excelente torneo, ya un veterano en este baloncesto. ¿Cómo te sientes luego del triunfo? Primeramente, las gracias a papá Dios por todo. Bueno, ganar este partido nos pone en buena posición, ya que veníamos de una mala recha, de perder dos partidos consecutivos. El trabajo de nosotros constantemente, la comunicación entre nosotros mismos, la unidad en el equipo, se ha visto aunque sea un poco más hoy, y eso fue lo que nos mantuvo hoy en la victoria. La ausencia de Adrián de León, ¿qué pensaron ustedes en ese momento? Tenemos un gran potencial para dar muchas cosas en la cancha, pero ya saben, Adrián es un excelente jugador y nos aporta demasiado, pero con la ausencia de él, no fue de mayor cosa, sino que seguimos adelante, no importa lo que pasó con él, trabajamos, trabajamos y luchamos hasta conseguir la victoria. ¿Qué viene ahora después de lograr estos dos partidos que han ganado? ¿Cómo seguirán llevando el equipo al máximo de todo lo que queremos? Seguir trabajando, seguir trabajando, eso es constantemente el trabajo, eso es lo que significa cada equipo. Si tú te mantienes trabajando y la comunicación en el equipo, la unidad, aquí todo va a funcionar. Randy, ante la ausencia de Adrián de León, tu responsabilidad, ¿cómo te preparaste mentalmente? Porque asumiste una responsabilidad que sin Adrián en la cancha fue fuerte para ti. Yo no me preocupo mucho por eso, porque ya he tenido responsabilidad anteriormente, sé el gran potencial que tengo para dar, y nada, se elico en la mente fría, a dar todo por el todo y a poner a los muchachos a jugar. Randy, el audio, digas, veo a veces que estás solo en la área de tres puntos, no toma el lance, ¿estás trabajando para mejorar esa área del tiro que a veces veo como que te detrae de hacer el lance? Sí, lo que pasa es que a veces venimos remontando, queremos llegar a la pelota más largo, tenemos más ventaja con lo grande que yo mismo tirando la de tres. A veces, por ejemplo, me siento solo, pero no hay nadie abajo en el rebote, entonces ya eso nos complica más, porque si tiro y no hay rebote, entonces pueden correr ellos el balance más rápido. Despachamos la vitamina, Randy Bautista, y vamos a seguir con Yensi Jiménez, el muchacho de Samaná, Yensi, desde la banca, haciendo el trabajo que el dirigente necesita. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad. Simplemente yo salgo de la banca a hacer un trabajo, el dirigente y otro asistente son de buena ayuda, porque ellos siempre están encima de nosotros, de la banca, que tenemos que hacer un buen trabajo. Y nada, tratar de cuando nos dan la oportunidad, tratar de mantener el juego o subirlo, para que los jugadores puedan hacer un mejor trabajo. ¿Cuál fue la clave hoy? La clave, la comunicación, defensa. Tratamos de parar los hombros ofensivos de ellos. Yo creo que esa fue una de las partes más importantes que el coche. Nosotros nos preparamos para eso. Creo que eso fue lo que nos dio la victoria de hoy. ¿Qué deben mejorar ustedes ahora, a partir de esto? No, nosotros tenemos muchas cosas que mejorar. Nosotros tenemos un buen grupo, el manejo de los egos y todo eso. Nosotros estamos trabajando en eso. El equipo de CDP es un equipo que practica duro. Nosotros nos mantenemos siempre unidos en práctica, donde sea. Y eso es lo que nos va a mantener nosotros en el camino de la victoria. Agradecemos a Jensi Jiménez, a Maná, de estar con nosotros. Vamos a hablar con Luis Almanza, a un hombre importante en esa ofensiva del Club Domingo Paulino, que sabe aportar, pero que muchos piensan como que a veces se esconde. ¿Qué es lo que pasa con Almanza? De todo, gracias a Dios, gracias a ustedes por la oportunidad. El que tiene una expectativa del juego desde afuera es muy diferente. Yo me considero un obrero. A mí no me trajeron aquí para meter puntos, a mí no me trajeron aquí para siempre salir sobresaliente en las noches. Yo tuve un entrenador que decía, el que sabe jugar sin la pelota siempre es el que está ahí en todos lados. Entonces, cuando tú eres un jugador que puede estar en los dos lados de la cancha, vas a aportar mucho para tu equipo. Y vienes con la mentalidad de no querer anotar y saber sobresalir, porque lo importante es ganar. Entonces, si yo estoy en los dos lados de la cancha, creo que es lo más importante para ganar la victoria. La expulsión del dirigente del partido anterior, la expulsión de Atriz de León el día de hoy, ¿cómo lo tomaron ustedes? Mira, yo creo que soy uno de los jugadores en los cuales siempre he pensado que estar preparado es la manera más importante de estar en un equipo, ¿no? Así venga del banco o venga de abridor. Y así como existe un entrenador principal, existe un asistente. Así como existen los jugadores que inician, existen los suplentes. Y yo creo que los suplentes hoy estaban preparados para eso. Y ayer también Pancho estaba preparado para la situación que se le venía a presentar el día de hoy. Y creo que ahí los resultados hablaron por sí solos. Aparte de jugador, ¿qué más tú te consideras siendo en el equipo CDP? Mira, trato de, con la experiencia que tengo, ayudar a estos muchachos que vienen. Porque si algo muy bien sabemos, el tiempo pasa rápido y nosotros somos los que vamos de salida, ¿no? Entonces, aquí en Dominicana se juega un baloncesto muy rápido. Pero para poder cruzar la frontera, como se lo digo a ellos, tienen que saber jugar inteligente. Porque no en todos lados simplemente se necesita la velocidad. Algo que acaba de decir Randerita, tiene mucha razón. Él no va a tomar un tiro si él sabe que no tiene sus hombres grandes ahí pendientes de rebotar. ¿Me entiendes? Entonces, por lo menos un ejemplo con él es el que habló mucho más. Porque tiene un gran potencial. Pero a veces tiene que utilizar la cabeza cuando está dentro de las cuatro rayas. Alvanzando en preguntas, ya que viene de otro baloncesto. El nivel, ¿cómo te lo comparas? ¿Qué tal como anda aquí en Santiago con el minero que está jugando afuera? Mira, esto es un alto nivel. Esto es un alto nivel. Como lo dije ahorita. ¿Y perdón, con qué equipo nos juega ahí? Con héroes de Falcón. Esto es un alto nivel. Los jugadores de aquí, de Dominicana, se caracterizan por ser unos jugadores fuertes, por ser unos jugadores rápidos. Yo no tengo el por qué comparar. Porque cada experiencia que me ha tocado, la esa vida frontal de la mejor manera. Y creo que siempre pienso en que a donde yo me encuentre tengo que dar lo mejor de mí. Así como cada uno de los jugadores que están aquí, mirar el año pasado en Venezuela. 26 jugadores dominicanos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un alto nivel. Entonces, esa es la situación. Excelente las respuestas de Almanza. Agradecemos que esté con nosotros. Y vamos a cuadrar con el Lebrón dominicano, Juan Valenzuela. Asumiendo responsabilidad con el club Domingo Paulino y respondiendo. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad. Y gracias a ustedes por estar aquí. Esto es una nueva etapa para mi carrera. Y vamos a convenir para salir adelante. Saludos, Lebrón. Te vemos fornido. Y bueno, te vemos que ya cuando choca, no pierde la verticalidad. ¿Cómo ha trabajado eso? Que te vemos mucho mejor ya en la calle. Es un trabajo en equipo. Un trabajo de mentalidad. Si no, con mis compañeros que siempre me dan aliento y apoyo. Para que pueda hacer la cosa mejor. Ya como novato en esta liga. No ha tenido la mayor experiencia. La vez que quiero jugar aquí, me pasa algo. Pero gracias a Dios, ahora estamos dando lo mejor de mí. ¿Qué más tú has trabajado, aparte de eso, para mejorar el equipo y para mejorarte físicamente? Juan, yo vengo de la banca. Yo tuve mucho, tuve mucho talento. Al lado mío que me dieron la mano. Para yo salir adelante hoy en día. Como un Jervi Solano que siempre estaba ahí conmigo. Que siempre vive muchachando. Y el tíger trabaja duro y me enseñó a trabajar. Y me dijo que yo tengo talento para poder estar al mismo nivel o más alto. Y entonces, eso fue el consejo de él. Y yo lo cogí a pecho. Para yo poder estar aquí ahora. ¿Qué te falta como jugador? Como jugador, siempre uno no termina de descifrar todo lo que le falta. Porque uno va escalando a nuevas etapas. Pero algo que yo quisiera, en mi experiencia personal, entender a veces un poco más del juego. Entender a mis jugadores. Pero eso nunca va a pasar porque siempre hay jugadores que tienen diferentes mañas. Y tengo que adaptarme a todo el mundo para poder estar contento con todo el mundo. Te vemos debajo del aro que no te intimidas cuando te vemos que te metes ahí a la zona pintada. ¿A qué se debe? ¿No tienes temor? ¿La fuerza la usas? Yo desde chiquito siempre he jugado con personas más grandes que yo. Aprendí a dominar mi fuerza. Mi fuerza natural. Para yo sacarle provecho. No importa si sea grande, si sea chiquito. Yo uso mi fuerza a mis conveniencias. Sé cómo un jugador está parado o mal parado. O si está bien parado. Como quiera, yo voy a hacer el esfuerzo de ir a poder chocarlo con mi cuerpo porque sé que llevo ventaja. Agradecemos a Juan Valenzuela Lebrón. Excelente respuesta. Que Dios te bendiga. Y la gracia de Dios nunca te falte a ti y a tu familia. Amén.